¡Bienvenido! Estamos felices de tenerte de nuevo en casa. Reconocemos tu compromiso con México durante esta cuarentena y hoy queremos reafirmar el nuestro contigo y con nuestros colaboradores. Por ello, creamos un protocolo con las medidas necesarias para que tu regreso y estancia sean más seguras y confiables. Garantizar que nuestras áreas sean seguras es nuestra prioridad, por lo que hemos instalado estaciones sanitizantes y tapetes húmedos en todas las entradas del centro comercial. Además, al ingresar podrás observar que todos nuestros colaboradores portan cubrebocas. Durante tu estancia, podrás encontrar flechas que guíen tu recorrido. Por tu seguridad, en los locales que generan fila, se dispondrá una distancia mínima de 1.5 metros. Para tu tranquilidad y la de tu familia, nuestro personal está capacitado con altos estándares de prevención. También implementamos un filtro sanitario diario que incluye la revisión de temperatura a nuestros empleados y el uso de cubrebocas y caretas durante su jornada laboral. Notarás además que las áreas de contacto frecuente se sanitizarán de manera constante. Estamos convencidos de que cuando decidas visitarnos de nuevo, juntos tendremos nuevas y mejores experiencias. Gracias por siempre confiar en nosotros. Tu familia, Centro Santa Fe.